Los botones, los botones, eso, hay, 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 mira, hay botones de camisa que son así, que uno se los pone y a los dos segundos lo tiene quitado, hay botones difíciles. Señores, seguimos aquí en Almuerzo de Negocios en este lunes, recordándole que usted puede también seguirnos a través de nuestro sistema de podcast, les recomendamos Spreaker, Spreaker es nuestra aplicación oficial para que usted descargue la aplicación, busque Almuerzo de Negocios y es la única aplicación por donde usted puede escuchar el programa en tiempo real, además de YouTube. Y nada, tenemos por aquí ya nuestra compañera Erika Valenzuela, que le tiraron, le tiraron esa pregunta sobre Disney y sobre la publicidad. ¿Qué es lo que pasa Rafa? Mira, tengo aquí Erika un informe que se está presentando, ya que tú has hablado bastante sobre el tema de que tanto Disney Plus como Netflix vienen con su opción de publicidad, pero la gente se estará preguntando, bueno, pero cuánto, cuánto estará moviendo desde el punto de vista de publicidad a beneficios de estas marcas? Y según este estudio, estamos hablando que se estaría moviendo de 1.200 a 1.800 millones de dólares con relación a este tema. A Disney en una primera etapa le irá mucho mejor porque Disney tiene ya una infraestructura de publicidad que no la tiene Netflix que le está formando. De comercialización de publicidad. Y ahora van a incluir la plataforma de streaming. Entonces realmente la expectativa es muy alta. Yo veo, Erika, que ellos, y ahí sabe lo que me dé soporte, que le ha dado más seguimiento a esto. Ellos están teniendo, al menos desde el punto de vista mediático, y oigo a las personas también, un éxito, diríamos que según escucho, con el tema de Star Plus. Es decir, con lo que ellos han preparado, veo a la gente que ha empaquetado lo que es su contenido y se están suscribiendo a la parte de Star Plus. No sé si tú has escuchado, Rabelo, sobre sobre esto. Si supiera que no. Recuerda que Star Plus fue una estrategia de comercialización para Latinoamérica única y exclusivamente. Sí. Ellos, yo no entendí ese modelo. Yo no sé si es una manera de, una estrategia de precio que Disney ha llevado a cabo, porque ellos lo que están haciendo es que te están juntando. Y es bien, con Disney Plus. Sí. Y quién más, quién más, quién más. Creo que básicamente eso, déjame ver qué es lo que incluye Star Plus. Incluye 20th Century Fox, incluye ABC, incluye Hulu, National Geographic. Es decir, es como un paquete. Y ellos han lanzado este producto solamente en América Latina, por eso le han dado tan fuerte a través de ESPN. Sí. Y solamente lo incluyen en América Latina. ¿Cuántas personas se han suscrito a través de Star Plus? Este tiene un costo de 13 dólares con 99 centavos. Y ese es como la punta de lanza para pelear con Netflix, que solo Netflix anda por ahí. Exacto. O no 13 con 99. Pero Erika, agresivo, porque por ejemplo, cuando tú ves los torneos de tenis, los narradores te dicen, estoy viendo tal serie a través de Star Plus. Y hacen una mención orgánica, pero ahí la hacen. No, no, orgánica no es. No, no, orgánica. Orgánica no es. Es un texto. Es un texto. Y toditos hablan de la misma película. De la misma película. Es una estrategia de comunicación. Es un marketing de contenido a través de esa plataforma. Pero fíjate que es, entendiendo justamente el mercado latinoamericano, es una estrategia que puede tener mucho éxito. Porque fíjate que ahora tú pones en una balanza porque voy a pagar por cada una de las plataformas de streaming de forma individual. Me viene como paquete y yo lo puedo sopesar mucho más. Y decir, me voy a ir mejor por esta opción. Pero realmente creo que como producto puede tener muchísimas posibilidades. Con lo que me preguntabas anteriormente sobre la comercialización de anuncios en las diferentes plataformas digitales. Estos anuncios que ya hemos conversado bastante sobre Netflix y el mismo Disney Plus, que se va a abrir próximamente. Ya ha hecho que otros competidores empiecen a hablar de lo que van a ser sus opciones. Por ejemplo, estuvimos viendo cómo Roku va a empezar un piloto con Walmart de anuncios para comprar inmediatamente con One Click. Tú estás viendo un contenido, te llamó la atención algo, tú le das clic y te llevas de una vez a la pasarela de pago. Y tú vas a poder comprar inmediatamente lo que te llamó la atención en esa plataforma de streaming. Entonces, ya la competencia se está poniendo mucho más difícil. Claro, siempre va a ser atractivo para el anunciante. Ve acá, ¿cuánta cantidad de suscriptores tú tienes? Porque yo no me voy a poner tampoco en una plataforma donde no haya una cantidad de suscriptores que sean atractivos para mí. O que no vaya a lo mejor con lo que es mi target. Y no piensan ustedes que todo este tema de relaciones públicas que está teniendo Disney ahora, que yo no sé si es un poco más exagerado, por lo menos lo que habíamos visto en meses anteriores, donde Disney dice... Hay un tema interno en Disney donde se supone que se está impulsando de manera corporativa el contenido inclusivo. Y lo hemos visto ya en las últimas películas. Hay un tema ahora con la película de Lightyear. ¿Eso no ahuyentará un poquito a algunos anunciantes más conservadores? ¿O quizá eso lo pone más en la palestra y lo hace más atractivo para que los anunciantes vayan a anunciarse a Disney Plus? Los anunciantes son personas de negocios. Ellos van ahí a donde esté la gente y a donde hay una gran cantidad de audiencia. Así es. Esa es la realidad cruda. No le guste a lo mejor a lo que tenga a favor o no del contenido de Disney. Anunciantes, lo que piensan es con dónde yo voy a tener la audiencia esperada. Y yo creo que... Y esos son los números que ellos ven en blanco y negro. Los números y además Disney y su consorcio le trae una tranquilidad y despeja mucha confusión a los anunciantes. ¿Y qué es? Que ellos están totalmente segmentados. Sí. O sea, la segmentación es bastante clara en Disney. No hay confusiones. O sea, en Disney Plus, por ejemplo, ahí ya tú sabes qué tipo de público va sin confusión. Y los contenidos, señores. Y los contenidos. Es decir, las franquicias que maneja Disney de entretenimiento, tenemos que ser realistas. Son de las más poderosas. Claro. Entonces, ellos saben que tienen esa ventaja competitiva. Yo te voy a decir lo siguiente, independiente de que ellos lo permitan o no. Yo soy una franquicia que comercializa bebidas alcohólicas. Yo no busco nada en Disney cerca. No te dejan entrar. No te dejan entrar. Pero aunque me dejaran, yo no busco nada ahí. Como quieran. Entonces, está bastante claro como el panorama en el caso de ellos. Sí. Y regresando justamente al tema de los anunciantes. Y en este caso, una de las cosas que va, ya cuando salgan todas estas plataformas, que lo único que han hecho es anunciar que van a venir esos espacios publicitarios, van a ser los formatos. Porque si ya, por ejemplo, con lo que comentábamos ahora, que Rocco está diciendo que yo voy a tener anuncios para comprar de manera inmediata. Ustedes saben muy bien que eso va a ser requerimiento del que le van a hacer el mismo Disney al mismo Netflix. Ay. Ven acá, ¿y por qué tú no me ofreces ese formato a mí? Si tu contenido es tan atractivo. Entonces, va a empezar la guerra también por formatos creativos, pero que generan acción de compra. Porque yo quiero ver cómo se devuelve esa inversión que yo estoy haciendo. Así es. Y otro de los jugadores que entró ya también de manera más contundente, que estaba haciendo planes pilotos a través de NBC Universal, que era quien le vendía, es Apple TV. Apple TV, que en Estados Unidos está haciendo esas pruebas pilotos de anuncios a través de sus diferentes plataformas, incluyendo Apple News. Apple News, atención, ya va a entrar a Reino Unido con esos espacios publicitarios a través de nuevo de NBC Universal. Entonces, fíjense que la conversación hacia dónde se va a dirigir ahora en Mercadeo y Publicidad, le vamos a tener que dedicar mucho tiempo a ver cómo se está desarrollando las plataformas de colocación de publicidad en cada uno de esos espacios nuevos que no lo veíamos, a lo mejor, hace uno o dos años. Y hay que ver desde dónde va a salir ese dinero, si va a ser un incremental en la colocación publicitaria o si se va a tomar a otro medio, si se lo van a quitar a los impresos, si se le va a quitar a televisión, si se le va a quitar a radio o a otra parte de digital, va a caer ahí. Sí, exacto, porque fíjate que el que más peligra, y qué bueno que tú mencionas esto, José Luis, es digital, porque en digital tú estás luchando contra la atención en otro dispositivo y en otra plataforma. Entonces, si ya yo sé que todo el mundo le está dedicando tiempo al streaming y a lo mejor está usando menos redes sociales, es muy probable que yo le quita el presupuesto a redes sociales. Déjame realocar este presupuesto en digital. Ajá, que lo tenía en digital, pero lo sigo en digital, pero me voy a streaming. Entonces, fíjate que interesante se va a ver esa mezcla de medios de colocación en específico, ahora ya distribuida de otra forma. Y ahí vamos a ir viendo quién va a ir adquiriendo mayor peso, mayor porcentaje. ¿No se sabe cómo va a ser el formato en Disney Plus, en Netflix, con este tema de los anuncios? ¿Se van a detener los contenidos? ¿Va a ser entre episodio y episodio? ¿Ellos han dicho claramente cómo va a ser? Hasta ahora, los únicos comentarios que han salido es que va a ser como en el formato freemium, donde tú vas primero a ver anuncios con un paquete, vamos a decir, más económico. Y el que tú no quieras ver anuncios, vas a tener que pagar más. Entonces, pero los formatos no han sido tan específicos como el caso de Roku con Walmart, de que van a ser dentro del contenido y que tú vas a poder pagar el producto que estás viendo en vivo en el momento. Muy bien. Pero van a ser hasta ahora anuncios tradicionales, cortando el contenido, lo cual va a hacer que tú pagues un paquete un poco más económico. Para que la gente entienda, tipo YouTube. Tipo YouTube. Pero pagando, pagando un poco más barato, supuestamente. Exacto, es decir, para que la gente entienda. Por ejemplo, tú vas a estar viendo una película en Netflix y cada 15 minutos va a haber una interrupción, te van a poner un comercial, 10 segundos, 15 segundos, no se sabe la duración. Y cuando pase ese comercial, va a continuar la película. Algo así. Pero es un reto también para las marcas, porque están en un momento de interrupción. Piensa en Spotify. Tú estás oyendo tu playlist favorito y de repente te sale un anuncio y tú te molestas. Entonces, eso va... Aunque en el caso de Spotify, ellos tienen una gran ventaja, ¿verdad? Por lo menos así lo veo yo. Y es que ellos no interrumpen la canción para ponerte un anuncio. No, no, no. La canción es si no. Ellos te ponen... En playlist. Ellos te ponen entre una canción, entre el final de una canción y el inicio de la otra, ellos te ponen un comercial. Entonces, dentro de lo... Invasivo. Bueno, de la interrupción, yo no lo considero invasivo, pero dentro de la interrupción, ¿qué es? No te están cortando un contenido. Claro. Las canciones, ¿cuánto duran? Tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos máximo. Entonces, ahí no hay ningún tema. Claro, yo no puedo esperar a que se termine una hora de un capítulo de una serie para ponerte un anuncio. Yo tengo que interrumpir el contenido en video para ponerte el comercial y que tú lo sigas viendo. Habrá que ver cómo eso... Cómo es recibido por la gente, pero al final siempre va a haber la opción, y eso es importante que la gente lo sepa para que no se pongan histéricos. Siempre habrá la opción de usted seguir pagando el mismo paquete que usted tenía antes y que no le aparezcan comerciales. Erika, y de ahí surge la gran pregunta, o las dos importantes preguntas. ¿Tenemos ya el grueso de suscriptores en República Dominicana para que las marcas locales pudieran contemplar, colocar comerciales en alguna de estos streaming? Muy buena pregunta, Rafa, porque recuerden que esto es ambas compañías, las más grandes que hemos mencionado, tanto Disney como Netflix, han dicho que van a empezar con un piloto por región. Nosotros no estamos en esa región. Por lo tanto, esa información no está. Recuerden que eso mismo pasó con plataformas como Spotify, donde para tú colocar, tendrías que estar en Estados Unidos al principio. Claro. Es decir, no nos contemplaban como región al principio para salir ahí. Y fíjense inclusive lo que tardó Netflix en entrar en Netflix como Netflix Latinoamérica. También, entonces esos procesos regularmente se hacen de forma paulatina, pero tan pronto se vaya habilitando la región para colocar anuncios, empiezan a salir esas informaciones. Claro. Que yo espero, por ejemplo, de las marcas que hayan aprendido de las luchas en formatos en digital, de que no se pongan a poner videos con la misma duración que lo hacen en televisión. Porque ellos saben. Comerciales de 30 segundos. Ellos saben muy bien que una persona te va a dar como chance, como mucho, 15 segundos. Entonces, que sean. 15 segundos mucho en digital. Mucho. Como mucho en digital. Entonces, esos dos mensajes llamativos, pero que a la vez estén resumidos y que sean entendibles. Que no sea publicidad, que venga con manual, ¿verdad? Porque si no, no funciona. Entonces, espero de verdad que hayan aprendido en la lección para que le puedan sacar provecho a estos nuevos formatos que estarán disponibles en las plataformas de streaming. Y sobre todo, entendiendo de nuevo el momento de interrupción que sí va a percibir sí o sí la audiencia. Yo sé que uno de los temas que serán más controversiales en su momento, sobre todo con Disney, con Disney Plus, será la publicidad dirigida a niños. Creo que ahí va a haber, ahí deben estar los ojos de los reguladores. Creo que ellos deben de cuidarse mucho en lo que vayan a hacer, tener un control absoluto de lo que ahí se va a colocar. Porque esa es, esa es, esa es la marca que hay que cuidar, ¿eh? Sí, recuerden que ellos se han ido preparando para eso. Porque ellos hace poco anunciaron que tipo de marcas no iban a aceptar en ninguna de sus plataformas. Porque ya ellos venían preparando el terreno para lo que era este importante anuncio. Y la ley y la legislación por países. Entonces, porque si ponemos como ejemplo España, que lo estábamos comentando aquí, Erika Valenzuela, España revolucionó totalmente su publicidad, ya que no se pueden anunciar negocios, marcas, que tengan que ver con comida chatarra, si pudiéramos llamarla de alguna manera. Comida rápida. Hasta después de las 10 de la noche. Entonces, hay que olvidarse totalmente de Disney. En un caso de colocación, poniendo un ejemplo bien claro, que eso es España, ¿no? Es así. Y como cada país tiene su regulación, pero hay que ver si la regulación incluye streaming, porque esa es otra. Porque a quienes hacen las leyes se le olviden esos pequeños detalles. Entonces, si hay zonas grises, también puede sonar la oportunidad para Disney. Sí, es cierto. Creo que en el caso de España no lo hay, la zona gris. Está metido todo, todo el mundo está metido ahí. Sí, todos los medios y todos los canales están metidos. A los abogados que se vayan preparando para que vayan revisando toda esa regulación. Mira, vamos a un último break comercial, Erika, y al retorno venimos con más de este interesante contenido.